vamos con la semana del 10 al 16 de mayo desde la palma hemos cambiado de lugar hemos dejado tenerife los que me seguís por instagram ya lo habéis podido ver que estaba haciendo todo el seguimiento diario de cuando nos venimos aquí y demás así que mira aprovecho para para compartir contigo también eso por si eres nuevo o nuevo en el canal que tengo instagram que tengo facebook y que me puedes seguir desde allí desde estas redes sociales con el mismo nombre siempre todo marta millán yoga y desde mi escuela online que practicamos todos los días clases de kundalini yoga de yoga 33 de meditación y verdad y bueno ahora tienes una prueba gratuita de siete días al cual puedes acceder te voy a dejar el primer comentario en el primer comentario de este mismo vídeo te voy a dejar la entrada el enlace para que puedas acceder gratuitamente y también desde aquí y bueno estamos aquí en esta casa provisional un mes así que es la casita que nos va a acoger a todos y a todas en este en esta primera entrada quienes en la isla en cambio de que hemos hecho para acá bueno vamos a hablar de él de la semana del 10 al 16 de mayo y tenemos bien presente esta semana una energía bien potente pero no es energía de tránsitos tanto como como tal de cambios que sí que los hay pero hay menos que otras semanas sino lo más importante que podemos comenzar a notar esa esta semana es la energía de los eclipses que están por llegar que todavía no los tenemos aquí ya pero prácticamente nada están ya visibles y energéticamente lo vamos a notar muchísimo a partir de ya esta semana esa energía que va de aquí para allá ayudándonos y desarraigándonos de según qué lugares y de situaciones para justamente eso ayudarnos a tomar decisiones que si fuera por nosotros no haríamos no tomaríamos porque porque estamos cómodos y aunque sepamos que tenemos que cambiar las cosas la comodidad al humano nos puede no yo te pregunto ya lo vas notando ya vas notando todos los cambios ya vas notando como se te va moviendo un lado al otro puede ser a nivel laboral a nivel de pareja puede ser a nivel de mudanza puede ser a nivel de muchas cosas que así como ya me vas contando por ahí porque no siempre tiene por qué ser en el mismo día del eclipse de hecho normalmente el día del eclipse pocas cosas pasan pero sí que esa energía removilizadora ya comienza a surgir el eclipse en sí es el día 26 de mayo sí pero bueno guía a partir de esta semana se puede dar por abierta la temporada de eclipses con la luna nueva en tauro de esta semana y el 29 tenemos de final de mes tenemos a mercurio retrógrado si no entra dentro de esta semana pero ya te voy avisando por si quieres ir preparando todo lo que necesites para ese momento recuerda todo lo que podamos trabajar antes de mercurio retrógrado en cuanto a firmas de contratos en cuanto a cierre de cosas o proyectos mejor que mejor así que nada te doy aquí unos días de más para que bueno lo vayas pensando y lo vayas cerrando si puedes si no puede ser por lo que sea bueno es tan sencillo como echar el ojo después a partir del 29 de mayo echar el ojo y simplemente estar más atentas a lo que va a ir sucediendo en esos momentos de mercurio retrogrado pero cuando llegue ya te contaré vamos pues con el 10 de mayo con la luna en tauro vengo con tips para la luna nueva ok así que ahora cuando llegue te cuento vamos con la luna en tauro del día 10 de mayo es una luna que ya se va preparando para la luna nueva y como clase nueva de la semana que trabajamos lunes jueves y domingo tenemos una clase para el sistema digestivo y para la alimentación todo sobre todo es muy buena esta clase de kundalini yoga para la reabsorción de los alimentos y para mejorar lo que es la flora intestinal este vídeo fíjate fue grabado para un programa de ayuno intermitente en el que colabore hace un par de meses y bueno quería traértela a la escuela para que también tú lo pudieras disfrutar si fue fue de un programa de ayuno intermitente que fue súper potente y guió a muchas personas sobre el tema de cómo ayudar a digerir mejor algunas cosas eso ya pasó y yo colaboró con el apartado de yoga y de kundalini yoga y bueno dije voy a cuidar a mis niñas y a mis niños así que ahora ya me traigo esta serie para acá para que ellos lo puedan disfrutar en la escuela y así también pues bueno la tengan para para este momentazo que menos claro que sí así que bueno ahí te la llevo a la escuela para que le des ya un súper uso ya la tengas para siempre y ojo que la luna en tauro entra a la una de la mañana hora canaria siempre las horas te las voy a dar en canaria que para eso estoy aquí ya sabes que yo siempre doy la hora donde esté cuando estaba en tailandia en tailandia cuando esté aquí allá porque bueno es una forma de anclaros también aquí a donde yo estoy traeros para que no también de alguna forma que es lo bonito de la escuela online practicar desde aquí desde donde estamos abro el espacio a tiempo a través de lo que son los registros akáshicos y practicamos todos desde donde esté y bueno una de la mañana hora canaria entre la luna en tauro y ya no hay ningún aspecto más hasta la noche que la luna hace sextil a marte y conjunción a urano la noche se puede poner intensa y revolucionada así que bueno guarda energía para entonces ok vamos con una cartita de la formación mediopática de los símbolos este día la frase para este día es me libero y vivo mi verdadera vida seguramente te resuene para el momento 11 de mayo día número maestro con la luna en tauro ahora sí tenemos la oficial luna nueva y además día 11 vamos con los tips y la lista de intenciones para este mes te parece saca una libretita nota la luna nueva en tauro nos va a preguntar en todo momento cuál es nuestra adicción así que cuál es tu adicción anota ahí y como está empezando a ver energía geminiana que ya han entrado ya van entrando cada vez más planetas más más hasta anclarse al momento del eclipse el día 26 que ya hay la energía va a estar todavía más geminiana podemos sentirnos adictos a creencias a teorías adictos a cierto tipo de relaciones adictos al romance sí que puede ser romance de ciencia ficción romance de pantalla o de una supuesta realidad que en realidad luego no es simplemente es una idea algo muy muy geminiano no por eso también este tema de géminis y el comprometerse después con su propia pareja no que muchas veces le no digo las personas gemis digo la energía gemini ya sabéis que una persona a lo mejor es sol de geminis es solo en geminis perdón y después todos los otros planetas los tiene en otro lugar o es solo ascendente geminis o solo es algo geminis y eso no tiene por qué ser una persona puramente geminiana simplemente tiene cierta energía entonces por eso cuando hablamos de geminis tauro tal no estamos hablando de las personas porque cada carta natal y cada persona es un mundo pero estamos hablando de la energía geminis la energía geminis cuesta un poquito comprometerse es un estar en movimiento continuo claro cuando a lo mejor con esa energía geminiana te encuentras que tienes que anclarte con tu pareja hacer un trabajo con tu pareja hacer un trabajo con un proyecto con algo en concreto ahí es cuando notas que cuesta sí porque porque todo lo llevamos un poco idealizado desde una parte así como bueno pero luego en la realidad cuesta después muchas veces hay personas con mucha energía geminiana que a lo mejor tienen una idea de pareja y después aunque sea la pareja justamente la la parte total no de decir es que es exactamente lo que quería imagínate no pero tampoco les convence porque tiene esa dualidad de geminis es como que las películas se mezclan con la realidad y de ahí justamente llamado de esta luna nueva y llamada a la tierra de enraizar de respirar el cambio en el cuerpo no es una luna nueva anta eso también que nos puede hacer ser conscientes o darnos cuenta de cómo estamos siendo adictos a los estímulos adictos a la energía detonada en nuestro sistema nervioso adictos a lo familiar y si también que puede llegar a ser tóxico perfectamente así que antes de la clase puedes preguntarte justamente antes de hacer la clase de que vamos a hacer de la escuela para la siembra de intenciones de esta luna nueva pregúntate qué quieres pregúntate cómo cómo me expreso en mi vida pregúntale a las adicciones qué mensaje tienes para mí cómo te expresas sí cómo te expresas adicciones de qué forma las adicciones están presentes en tu vida y ante los cambios en tu vida o aquellos que sabes que necesitas porque la energía tauro es muy fija y no se quiere mover porque no le gusta el cambio en realidad de hecho lo nuevo suele producir rechazo pregúntale a esa energía tuya tauro porque busco la estabilidad en que busco la estabilidad que me da miedo a cambiar aunque sé que lo necesito incluso puedes preguntar también estoy aferrada a mis posesiones a mis creencias a mis interpretaciones a mis territorios qué es lo que es para mí mi territorio a lo mejor no tiene por qué ser el hogar puede ser un punto concreto de tu vida que digas ostras a esto sí yo también es importante en dentro de estas preguntas incluir podemos incluso revolucionar un sistema externo a nivel global ahora si no hemos pasado por una revolución interna porque es clave para todo lo que estamos viviendo sí de hecho la sombra de la creencia te hace te puede hacer desconfiado no entonces también es una cosita a tener en cuenta en estos momentos fíjate lo que te digo te digo mides lo que los otros tienen te avergüenzas de tu miseria de agua te avergüenzas de la miseria general que pueda haber ser eres capaz de ver de mirar una persona pobre a los ojos sin pensar que pueda ser contagiada por esa por esa persona o tener amigos que les haga falta según qué cosas y aunque tú seas una persona humilde pero sepas que que ellos les puede hacer falta según qué cosas cómo ves esa sensación de miseria cómo lo ves le tienes miedo a esa sensación a la seguridad te avergüenzas de tus privilegios cómo devuelves cómo devuelves la moneda cómo devuelves las energías cómo haces tus intercambios porque piensa que es una energía de reclamos de demandas de querer esto de querer aquello incluso de querer volver a lo que había antes no de querer que las cosas no cambien entonces porque es como súper importante que se queden como están en estos momentos de luna en tauro con tal de sentirte en un territorio seguro con tal de no perder lo poco que tenías no o que te queda de control entonces bueno escucha estas palabras escucha toda esta parte de todo este movimiento hay que te doy de información y observa en qué te resuena para poder hacer un trabajo terapéutico contigo nosotros desde la escuela ya sabes que cuando hay lunas nuevas y no está la clase nueva de la semana que no sea lunes jueves o domingo que es cuando lo hacemos tenemos la clase de saludo a la tierra ok tenemos la clase de luna de saludo a la luna en la luna llena que es la que trabajamos todas las unas llenas las unas nuevas trabajamos el saludo a la tierra para conectar con la fertilidad y para conectar en esa luna nueva en ese vaciado con la siembra de intenciones siempre en el en la tierra si en lo que es nuestro hueco espacio sagrado el útero de la tierra así que bueno ya me cuentas cómo van todas esas informaciones que llegan a ti y ese sembrado de intenciones para esta luna nueva en tauro la frase para esta luna nueva en tauro es conozco mis válvulas de escape y las utilizo en su justa medida 12 de mayo la luna ingresa en géminis a las 13 23 hora canaria y tenemos este día algunos cambios martes sextil aurano luna trígono plutón luna cuadratura júpiter mercurio trígono saturno luna conjunción venus y la luna trígono plutón es la que vamos a trabajar porque da una vida emocional rica y da unas relaciones bien profundas y es un día para aprovechar esa energía por otro lado otro tránsito que vamos a sacar que es importante para este día es el es júpiter en cuadratura a la luna que normalmente aunque sean cuadraturas aporta una gran fuerza y una gran capacidad emotiva así que por otro lado cuidado con dejarse llevar por el sentimentalismo si este tránsito nos puede ayudar e incluso a mostrar las emociones de una manera pues como muy visible incluso algo teatral ok porque júpiter aumenta todas las sensaciones que desde nuestra luna en este caso es luna en géminis pero en nuestra luna natal se puede reactivar en eso así bueno es interesante como para tenerlo en cuenta por cualquier cosa que pueda suceder aunque siempre yo siempre recuerdo aunque se me esté olvidando pero aquí lo tengo estar por encima de los tránsitos y que eso nos permite siempre ser dueños en nuestra vida independientemente de los tránsitos que tengamos o que hayan para ese día este día desde la escuela vamos a trabajar la clase de kundalini yoga para la vitalidad interna y la resistencia que es algo que a esa luna en géminis le va a amar a ella le va a encantar y ese y ese júpiter en cuadratura a la luna frase para el día dejo ir las cosas y alcanzó el siguiente nivel superior buenísima 13 de mayo vamos allá la luna está en géminis y ésta hace un trígono a saturno primer tránsito conjunción a mercurio y el sol hace sextil a neptuno hoy este día 13 de mayo entra júpiter en pistis a las 23 36 hora canadía y en la península ya será el día 16 del día 14 de mayo ok y si conectamos con ese júpiter en pistis que es un tránsito bastante interesante de esta semana es uno de los cambios que sí que eran eran particulares dentro de esta semana que al principio te he dicho que sólo estaba el tema de los de los eclipses pero se me estaba olvidando este de júpiter en piscis que es bien potente de hecho es uno de los tránsitos claves de este mes y si nos damos cuenta júpiter es el antiguo regente de pistis antes de que llegara neptuno en la astrología más moderna no por lo tanto júpiter entra en su signo y se siente súper cómodo los signos de júpiter cuáles son sagitario y pistis tengámoslos en cuenta estos dos ok júpiter en pistis ten en cuenta que va a expandir la sensibilidad del colectivo humano todo lleno de compasión de empatía emocional con mucha facilidad para sintonizar con los demás lo cual está muy relacionado con el crecimiento personal y es un tránsito que va a durar un tiempito hasta que retrograde y regresa acuario y este tránsito nos va a hacer mucho más humanitarios y entregados a las causas sociales las palabras claves de júpiter en pistis son siempre la compasión el misticismo y el altruismo la gran bondad el lado emocional que te aseguro que hablará mucho más alto si de lo que tenemos imaginado tenemos pensado incluso bueno cuando no está bien aspectado cuando no lo estamos trabajando bien es el júpiter en pistis puede hacer perder el sentido de la responsabilidad o incluso autosacrificarnos en favor de los demás sin escucharse a uno mismo no hablan mucho de gentileza habla de la tranquilidad en mucha tranquilidad de hecho denota amistad y está siempre buscando apaciguar y conciliar situaciones desagradables también tiene una gran capacidad y de hecho impresionante de convertirnos en víctima de cualquier situación así que de esta forma y de este tránsito colectivo imagínate todo lo que puede llegar a suceder por otro lado yo siempre siento que este júpiter en pistis es la lucha de los menos privilegiados y también busca la elevación del ser por otro lado este tránsito yo siento que los de arriba lo van a aprovechar para vivir de una manera más compasiva todo lo que está sucediendo ok eso está bien pero por otro lado sabiendo que vamos a estar sumergidos en la humanidad por este aspecto porque yo tengo tengo casi prácticamente asegura estoy de que de que ellos ya están incluyendo la astrología en todo este movimiento y en todo lo que es el movimiento sistémico entonces bueno sabiendo todo este cambio que va a suceder ahora en el que vamos a estar sumergidos toda la humanidad por este aspecto siento que van a aprovecharse más de todo lo que están imponiéndonos a nivel global muchas personas no van a ser capaces de ver qué es lo que realmente está sucediendo detrás de la fachada aparentemente bondadosa que nos van a mostrar oye oye un mirlo haciéndose su casita así que bueno ojo y oído cocina ok porque júpiter en pistis en las cartas natales son personas que viven su vida con personas pegadas a ellas como si fueran garrapatas no como si fueran buscadadones que están rodeados de son personas que están rodeados de de gente que se aprovecha son de aprovechadores de aprovechador así así que no sé si es una de ellas o uno de ellos me puedes dejar un comentario aquí abajo para dar tu experiencia propia de cómo eres como persona no de cómo de qué es lo que sucede en tu vida no de tu bondad y como muchas personas seguramente van a ella para alcanzarla nada más estamos hablando de piscis ya sabéis que yo para mí yo tengo adoración por piscis yo a veces pienso que bueno hay que hacer algo no muchas veces además tienen mucho carácter también pero cuando sacan el carácter la gente piscis es porque realmente se ha abusado de ellos ya se han dado cuenta que eso no puede ser encima las personas se molestan cuando los piscis les responden mal no es como si un piscis o una persona piscis una o una energía con mucha energía piscis que puede no ser piscis de sol te responde mal en determinado momento mal de sorprende sorprenderte te has pasado de la raya te has pasado de la raya puede ser que no te no te des cuenta de cómo de cómo es tu capacidad de de ir metiendo el dedito y filtrándote no en seguro que que personas o qué situaciones ojo con un poquito la manipulación que a veces se hace sin darse cuenta una o no y las personas piscis parece que o personas con sol en casa 12 o personas con todas con un montón de un estelimo muchos planetas personales en casa 12 también son personas piscianas ok y cuando te responden es como hoy mira esta persona pero hombre pues claro es que tan vamos a ver pero bueno por favor así que bueno un día voy a hacer ahí una una protesta en contra de de la energía que se meten con mis con mis adorables piscis que les quiero mucho y bueno yo por eso no me fío nada de este hermoso tránsito la verdad a nivel social que puede puede proponer cosas bien lindas y pueden de hecho suceder cosas bien bonitas no de justicia para muchas para momentos graves que están sucediendo en el colectivo y que estamos viendo que están sucediendo por aquí mando un abrazo enorme por a colombia desde aquí mando un vamos un montón de bendición y de cosas que van a ir surgiendo y resurgiendo antiguas también sí así que las aguas emocionales de la sociedad van a estar van a estar viéndose y saliendo hacia afuera para poder trascender según qué situaciones no pero yo también siento que se van estos son tránsito para aprovecharse mucho así que bueno simplemente ya sabiéndolo ojo ojo con todo lo que lo que va a ir saliendo sin más veamos la situación algunas situaciones como un espectador bueno eso todas un espectador desde fuera intentando ver cómo cómo están haciéndose las cosas ok la mejor forma de vivir este tránsito incluso para todas las personas que tengan júpiter en piscis siempre la mejor recomendación siempre la meditación siempre ok y permanecer en lugares tranquilos con positividad así que permítete disfrutar del encanto de la tierra y y permítete evadirte un poquito estar alejada alejado de la toxicidad que es algo que pistis y la energía pistis y cara en el colectivo se va a necesitar muy mucho es muy importante ok muchas personas a veces dicen no es que esta persona es pistis o esta energía esa persona que tiene mucha energía pistis no vamos a ver no se compromete no con según qué cosas de la familia no que hagan falta es un pistis se aleja si un pistis necesita espacio si un pistis no está presente es porque realmente esa situación le parece tóxica porque un pistis siempre ayuda siempre está ahí a pie de cañón cuando se aleja es porque realmente no puede sostener más en una situación tóxica y una situación que no es buena para él y para ella no lo quemes que no lo quemes y bueno como es jueves pues hacemos la clase nueva de esta semana del sistema digestivo que te comentaba ok suelto lastre para este día hablando de tema suelto lastre y progreso rápidamente en mi vida ahí lo dejo ok carta y frase para el tránsito de júpiter en pistis 14 de mayo la luna está en géminis sólo un tránsito en este día la luna hace cuadratura neptuno y ya queda vacía de curso ok es un maravilloso día para descargar el subconsciente así que desde la escuela vamos a trabajar la clase de kundalini yoga descargando el subconsciente frase soy digno de amarme a mí misma a mí mismo y vamos con el fin de 15 de mayo la luna ingresa en cáncer y tenemos trígono a júpiter es un hermoso día de conexiones desde el ser con los demás y la tierra y con una misma ok es muy lindo para este día permitirte hacer una conexión con el todo y desde la escuela tenemos aunque sea sábado trabajamos también clases y tenemos la clase yoga 33 para sentirse bien me sumerjo en el frío de la corriente y me aclaro si puedes ir al mar o al río a bañarte sería maravilloso este sábado para aclararte con esa luna que ingresa en cáncer y ese trígono que hace a júpiter tan positivo este día y el 16 de mayo con la luna en cáncer que hace sextil a urano y conjunción a marte a las 6 de la mañana es muy probable que bueno esto nos incite a levantarnos temprano con alguna noticia si alguna noticia que de alguna forma nos despierte sobresaltados también tenemos que hacer trígono la luna hace trígono a ser para este día es salto alegremente al río de la vida como hemos terminado tenemos ya la semanal completa hecha por aquí no tengo el libro del angelito de la semana para hacerte la apertura del libro así como al azar porque lo debo tener metido por ahí en cajas así que vamos a sacar tres cartitas si te parecen como resumen de la energía para esta semana ok genial ya salieron es que son así ellas de rápidas 32 ok la primera para esta semana reconozco y valoro este momento especial saco al exterior aquello que desea salir y encuentro mi justa medida y el elemento nutritivo que hay en mí conecta con la tierra ok bueno pues yo te espero desde la escuela online para trabajar esta clase hermosa del sistema digestivo y también te espero por instagram y por facebook con el mismo nombre marta millán yoga así que nada te voy a dejar por aquí abajo ya te digo él la entrada de los siete días para que puedas acceder y te mando un abrazo enorme bien fuerte bien fuerte bien fuerte desde instagram voy a estar compartiendo contigo cositas de este lugar precioso con el aguacate que se nos cayó antes de empezar el vídeo de hecho estamos rodeados de aguacates de hecho esto es un aguacatero y estamos mirando que no se me vaya a caer ninguno la cabeza por aquí porque es muy probable que en este mes las clases que grabemos sea por algún rinconcito de por aquí lo vamos a ajustar y dejar bien lindo para que puedas también disfrutar de este hermoso lugar te mando un abrazo fuerte y te deseo lo mejor para esta semana ya me cuentas te voy leyendo los comentarios salam chao